Y luego, Emilio. Emilio pues parece que es chismoso como nosotros. Sí, le encanta el chisme. Y que platica, es que está queriendo encajar. Entonces él no ha encontrado otra manera de encajar con la gente, sino a través del chisme. Llevando y trayendo. Exactamente. Entonces, parece que lo que le decía Sofía, ya fue y lo compartió. Y Sofía ya se dio cuenta. Porque Sofía, de tonta, no tiene un pelo. No, Sofía ya los está, ya está enterándose de cómo son, y ya se están haciendo como traiciones. Pero lo encaró y le dijo, le dijo, veo que tú tienes una necesidad que lo que yo te cuento, tienes una necesidad de ir a decirlo. Ok. O sea, ahora sí que, ahora sí que mi Emilio Osorio aplica de mi pecho no es bodega. Yo aquí lo suelto todo. Y entonces Emilio no está... Digno sucesor de su madre. Pues claro. Ya es que va a Tony y le preguntan. Ajá. Pues igualito, ¿no? Por algo es hijo de mamá Neo. Entonces el bebé Neo, parece que el bebé Neo es chismoso. Bueno. Chismoso y mitotero. Ahora, Wendy ayer, fíjate que Wendy, pues es que creen que está, yo no sé si creen que está tonta, pero pues de tonta no tiene nada. Porque se dio cuenta que justo ayer, horas antes, el que empezó a jugar con ella, de llevarse y de platicar, fue Jorge. Y entonces ella misma, ella misma les dice, oigan, pues ¿qué creen que yo soy la reina de aquí? Que si se me pegan entonces se van a quedar o qué? Dijo, porque esto fue muy obvio. O sea, para ella fue muy obvio. Toda la semana, Jorge no tiene comunicación con Wendy. No habla con Wendy más que el sí, no, buenos días, buenas tardes. Ah, pero el día de la expulsión a Jorge se le prende el foco, dirían, y se le acerca a platicar. Entonces es, no, mijo. Y después hasta este, no solo platicó, sino que le arrimó todo. No, pero también ya en la transmisión en vivo, ella se puso a un lado de Jorge, pues no mirándolo, ¿no? Como se diga. Y él le dijo, no, pues es que si me quedo vamos a tener la oportunidad de conocernos. Ajá. No, o sea, Jorge, alguien me decía ayer en la noche, Jorge ya va a planear una estrategia distinta. O sea, Jorge se va a acercar a los personajes a los que les conviene. A Jorge le conviene estar con Mayer, a Jorge le conviene acercarse a Poncho, a Jorge le conviene estar al lado de Wendy, obvio, para que lo veas, ¿no? Va a ser a un lado de Emilio y va a ser el tercero, bueno, ya ves que Emilio es como ahí el tercerillo porque está chiquito.